No, Gaspar, qué partida, te ganaron, ¿no? Sí, me decía hace rato, bueno, vinimos a buscar eso, el partido, hoy sí o sí teníamos que ganar para ponernos ahí, y bueno, se dio hoy, gracias a Dios, se dio en el final, pero se dio. ¿Por qué crees que se estuvo tan difícil, no, un partido para el trabado, con pocos jugadores? Sí, ellos se metieron un poquito atrás, con la expulsión de un jugador de ellos se metieron atrás, y nosotros quisimos hacer profundos por los costados, pero no se daba, no se daba, hasta que al final se dio. ¿Qué sentiste ahí en el último jugador, casi también? Sí, sí. ¿Apenas entró? Sí, apenas entró, pero logré hacer el gol, así que para dar la victoria para los chicos, porque ellos también pusieron todo para ganar este partido hoy. ¿Qué te dijeron tus compañeros? No, felicitarme todo, pero muy buen partido de todos, porque hice el gol y ganamos todos juntos. A seguir trabajando. A seguir trabajando la semana para el próximo partido. Muchas gracias. Gracias.